Bueno, si puede evitar el partido, si puede, y como en este país nos gusta tanto el ser un seleccionador, el polemizar, el para arriba y el para abajo, van a poder sacar conclusiones para hablar mañana. ¡Ojalá! Y un mate de Michael Bramos al IUP de Santopoulos para el nuevo jugador del Gran Canaria. Otro salto de Pedro Martínez en su casa. ¡Suscríbete al canal!